Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido, fútbol de Santos Laguna. Santos Laguna contra Puebla, horario donde ver el partido de ida de las semifinales de la Liga MX. Sigue la actividad de las semifinales de ida en la Liga MX con el duelo entre Santos y Puebla, el cual se jugará en el TCM en busca de dar el primer golpe rumbo a la gran final del torneo guardianes 2021. Y aquí te dejamos el horario donde ver en vivo la transmisión del partido para que no te pierdas ningún detalle. El juego de ida de las semifinales se celebrará este jueves 20 de mayo en la cancha del territorio Santos Modelo a las 21 en punto horas, tiempo del centro de México. La transmisión del partido será únicamente en televisión de paga a través de la señal de Fox Sport y Fox Sport 2. Adicionalmente podrás seguir en vivo el Steam del juego a través de YouTube o la señal de Claro Sport. Y aquí te dejamos el pronóstico para Santos Laguna contra Puebla. Santos llegó a las semifinales después de aplastar a Querétaro en el repechaje y después logró avanzar a un gol en el último minuto de Rayados de Monterrey, quien era uno de los más grandes favoritos al título. Por su parte, Puebla logró clasificar a cuartos de final de forma directa como un tercer lugar general, instancia en donde venció a la tela por marcador global en su mejor posición en la clasificación. Y estos son los últimos resultados de Santos Laguna en Puebla. En el historial reciente entre ambas escuadras destaca que los cometeros no han podido vencer a su rival en turno, ya que acumulan tres empates y la misma cantidad de derrotas, situación que le urge cambiar para evitar que se acabe el sueño de conquistar el título de la Liga MX. En el historial se puede observar Santos 0, Puebla 0, Puebla 0, Santos 2, Pueblas 2 y Santos 2, Santos 4, Puebla 1 y en el último partido Santos 2 a 0 con Puebla. Y hasta aquí, mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo. Abajo en la descripción te dejo un enlace donde puedes ver el partido en vivo siguiendo las instrucciones al pie de la letra.